Para todas las flaquitas, bonitas, dos cuentas de los hermanos León Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado Te quiero, te extraño, quiero tenerte aquí a mi lado Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado Te quiero, te extraño Quiero tenerte aquí a mi lado ¿Por qué decías que me amabas? ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, quiero que tú vuelvas ¿Por qué decías que me amabas? ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, quiero que tú vuelvas Arriba, la puña peruana para todo el mundo Los vengas Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado Te quiero, te extraño, quiero tenerte aquí a mi lado Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado Te quiero, te extraño, quiero tenerte aquí a mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, quiero que tú vuelvas ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado ¿Por qué decías que me amabas? Flaquita, bonita, ojalá te fuiste de mi lado